Cuba Información El expresidente español José María Aznar es miembro del Consejo de Administración de News Corporation el holding mediático propiedad de Rupert Murdoch puesto ahora en jaque por el escándalo de las escuchas ilegales en Reino Unido José María Aznar ha sido incluido en una demanda del banco norteamericano Amalgamated Bank contra News Corporation Este banco, accionista también del grupo mediático, ha presentado su denuncia contra Murdoch y sus consejeros, entre ellos Aznar por haber aprobado la compra de una empresa del magnate Murdoch por un precio 13 veces superior a los beneficios de dicha entidad José María Aznar cobra por su cargo en News Corporation 220.000 dólares anuales que se unen a sus ingresos en numerosas entidades privadas Desde el año 2006 Aznar ha asumido cargos altamente remunerados, entre otras, en J.R. Robert empresa dedicada a grandes operaciones inmobiliarias y en Centauros Capital firma especializada en compraventa de empresas y en los polémicos fondos de alto riesgo causa directa, recordemos, de la actual crisis financiera internacional No sabemos si el escándalo actual de News Corporation acabará pasándole factura al expresidente español o si, como es habitual, el sistema mediático tapará a sí mismo sus vergüenzas con nuevos escándalos de baja intensidad Pero de lo que estamos seguros es de que al millonario Aznar todo esto le importa exactamente lo mismo que la vida de las centenares de miles de personas que perdieron la vida en Irak consecuencia de la invasión que apoyó y que hoy le sigue reportando prebendas y dividendos Gracias por ver el video Gracias por ver el video